Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo análisis preocupante y decepcionante Adán Augusto López. ¿Por qué? Porque le da una puñalada por la espalda a Claudia Shein. ¿De qué diablos estoy hablando? Pues esta entrevista que ha circulado mucho en las redes y que pone la parte donde se conforma Claudia Shein con el periodista. Pero les he dicho en el video anterior, felicito a los políticos que no se dejan intimidar por los entrevistadores, por los periodistas. Pues que bien por Claudia Shein, si le gusta o no el estilo de este periodista, pues está en la libertad. Algunos dicen, es que no le gusta la crítica a Claudia Shein. Pero pongamos a un lado eso, es irrelevante. Lo relevante y lo preocupante y lo que da un poco de tristeza es la puñalada por la espalda de Adán Augusto. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué diablos está hablando este señor que entrevista a Claudia Shein? Que Adán Augusto, perdón, Adán Augusto López ya supera a Claudia Shein. Es decir, este entrevistador tiene una intención, golpear a Claudia Shein con fake news. ¿Por qué digo que puñalada de Adán Augusto? Pues se saca este señor la puntada de que Adán Augusto ya le dio la vuelta y va arriba en las encuestas. No hay ninguna encuesta seria o no seria que diga eso. No la hay. Entonces, este golpeteo hacia Claudia Shein, ¿quién lo patrocinó? ¿O con quién quieren quedar bien? Pues con Adán Augusto. Si no es así, pues que Adán Augusto se desmarque y dice, Oye, esa encuesta es patito. Perdón, me ponen en primer lugar, pero es una locura. No hay por ningún lugar que Adán Augusto sea el candidato que vaya adelante. No hay, no hay. Y aquí pongan a un lado sus diferencias y sus preferencias, sus amores. Pongan adelante la realidad. La prueba de la puñalada aquí a continuación. Si tú piensas diferente, pero antes de que digas, no, que te quises hablando, Julio Cerroa, primero ve esto y te apuesto a que vas a dar la razón que es por la espalda, por la espalda. Y eso habla mal, muy, pero muy mal de Adán Augusto. Adelante, por favor. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias. Doctora, usted está aquí en Tabasco a un mes de haber iniciado este proceso de su partido, de su movimiento en general. Y pues lo hace hoy justamente que aparece un primer ejercicio de consulta, consulta gana, donde dice que usted no gana. ¿Cómo, cómo, cómo? Así se llama, consulta gana, donde dice que usted no gana, que por primera vez le han rebasado, ¿no? Es el caso de Adán Augusto López, que es nativo de esta tierra, que hoy visita. ¿Qué le hace sentir eso? No, pues nunca había oído hablar de ese encuestro. ¿Cree usted que le rebasó Adán? Nunca había oído hablar de ese encuestro, Adán. Nunca en mi vida. Ahí está la puñalada por la espalda porque no hay nada. Ahí vieron encuestas de encuestas, un conjunto de encuestas y sacan un promedio. De esas encuestas, solo una tiene a Marcelo Ebrard en primer lugar. Solo una. Las demás, Claudia Sheinbaud en primer lugar. Ninguna sola tiene a Adán Augusto López en primer lugar. Una locura. Y la entrevista empieza con una locura. Cortesía de quién? A quién ponen en primer lugar? ¿De parte de quién? De Adán Augusto. Penoso, vergonzoso, reprobable. Esto. No sé si el presidente está enterado. No puede estar enterado de todo esto, pero sería bueno que se enterara. Cómo le dan por la espalda una apuñalada, una apuñalada a Claudia Sheinbaud, que es cercanísima al presidente. No quiere decir que es la candidata del presidente, pero la cercanía no se puede negar. De toda la vida, de toda la vida, desde el 2000 o previo al 2000, creo yo, pero concretamente desde el 2000 ha acompañado o al menos o al menos desde 2000 a el presidente. Y qué mal, qué mal, decepcionante que en esta vulgaridad de querer ser candidato a la fuerza, inventen lo que inventen y golpe, golpe bajo, golpe bajo. Si tú dices no, es que esa encuesta que cita a este señor es muy seria. Ahí hasta juega con las palabras. Encuesta gana, no gana usted. Pues hay que hacerse esa encuesta. La mandaron a hacer, creo que de último minuto, pero nadie, nadie en su sano juicio, nadie en profesional, nadie en serio puede iniciar una entrevista citando algo falso. Imagínate, yo quiero entrevistar a Gerardo Fernández Noroña. Y inicio la conversación, oye señor Gerardo Fernández Noroña, pues en una encuesta acaba de salir hace un poquito, lo pone no en tercer o cuarto lugar, sino lo pone detrás de Manuel Velasco. ¿Cuál encuesta? Me va a preguntar Gerardo Fernández Noroña. Pues la encuesta gana. ¿Y qué diablos es la encuesta gana? Es una encuesta y lo pone en último lugar. Pues de ahí les puedo asegurar que Gerardo Fernández Noroña, pues esto es una mamada que te la sacaste en este momento, porque no hay nada serio. Me ponen muy por arriba de Manuel Velasco, de Ricardo Morreal, inclusive algunas lo ponen arriba de Adán Augusto. Gracias por tu preferencia. Recuerda, nos vemos en el próximo video y manita hacia arriba. Cuídate mucho, por favor.